Convocábamos porque se elevó una ordenanza para incorporar cámaras de vigilancia privadas al Centro de Monitoreo Urbano. Y esta mañana ensayaba una reflexión y decía que me parecía muy importante porque siempre estamos insistiendo que hay que comprar más cámaras para ir poblando con los mismos distintos sectores de la ciudad. Pero así se compre, se compre, se compre, nunca se alcanza y sabemos que muchos comercios, muchas viviendas, edificios hoy tienen cámaras de seguridad que podrían ser importantes para la prevención o resolución de algún ilícito. Totalmente, sí Marcio, esto no sé si recuerdan, lo habíamos hablado ya a principios de este año de un proyecto que nosotros teníamos en mente y que veníamos conversando luego tanto con el Centro Comercial Industrial, que vamos a hacer un convenio con ellos que ya están de acuerdo con todos los puntos, como también con la Cámara de Seguridad Electrónica que son nuestros socios estratégicos en esto. Y bueno, a partir de eso tratar de generar una ordenanza, generar un proyecto para que después el Ejecutivo a través de un decreto reglamentario podamos llevarlo a la práctica. Son buenas prácticas que vimos en San Miguel cuando trajimos el programa Ojos en Alerta, como así también trajimos el sistema Victoria que es de carga de datos y demás. Así que creo que es un buen programa que se puede llevar adelante y yo siempre digo, el municipio sigue invirtiendo en seguridad, sigue elevando propuestas, no sé qué brazos cruzados, tenemos un intendente que nos exige a cada uno de nosotros la participación que tenemos que hacer con el vecino y bueno, este es un programa más a todo lo que ya venimos instalando. Obviamente esto ya lo habían anunciado vos en Rafael las Noticias y hoy con cualquier intención hacerlo y hoy está el proyecto como para que, elevado al Consejo como para que esto se apruebe. Jorge, cuando hablaron con los vecinos sobre esto, me imagino que habrán hecho alguna recorrida, algo, qué opinan al particular. Primero tenemos que hablar de lo que es el tema bien técnico, ¿no? Nosotros lo que queremos mirar son las cámaras que apunten en la vía pública, no queremos mirar las cámaras que ven dentro de la propiedad privada o a la intimidad de la persona, nosotros eso no es el GIC. Nosotros lo que queremos es incorporar más cámaras al centro de monitoreo de las cámaras de cualquier vecino, puede ser de una empresa, de cualquier tipo, bueno, de privado, y que a nosotros también dentro de nuestro mapa que tenemos ubicadas las cámaras, más de 140 puntos, voy a decir, bueno, necesitamos un punto acá, justo tenemos una cámara de un privado, bueno, esa cámara la queremos y podemos levantar una, dos, tres, cuatro cámaras que apunten en el exterior, las que tengan, ¿sí? Y esas imágenes nosotros las vamos a llevar a un servidor, ese servidor estaría en una de las empresas de la Cámara de Seguridad Electrónica, una de las empresas de seguridad privada, obviamente con su mantenimiento correspondiente, y a la vez nosotros visualizarla en el centro de monitoreo con un software que también ellos se estaban encargando de, bueno, de materializarlo para después llevar la práctica. Todo esto lleva tiempo, lleva coordinación y esfuerzo. Y después está el tema del vecino, que cuando nosotros tratamos de explicar en distintas reuniones vecinales, cómo venir limitando las cámaras, el programa de anillo digital que hicimos con las cámaras LPR, la compra, la adquisición de un dron, bueno, toda esta tecnología, ojo de una alerta, también decimos que se pueden encontrar estas cámaras y los vecinos lo ven bien, porque es alguien que va a monitorear esa cámara, que puede ayudar, y más si tenemos el programa ojo de una alerta, entonces todo es coordinación con el esfuerzo que venimos haciendo, pero es sencillo, Marcelo, como bien decidió, podemos poner 500 cámaras y bueno, el problema va a seguir existiendo, delito cero no va a existir, va a existir siempre, no vamos a tener nunca delito cero, pero bueno, la idea es seguir trabajando y poniendo el máximo de esfuerzo en una construcción colectiva de seguridad, que no solamente está el Poder Ejecutivo, sino también le corresponde su parte al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Dijiste, esta experiencia está en San Miguel, ¿en San Miguel de Provincia de Buenos Aires o San Miguel de Tucumán? San Miguel Provincia de Buenos Aires, 400.000 habitantes, con Urbano Venerense, con una realidad distinta, y bueno, ellos a la vez aplicaron distintos programas, como el programa Ojos en Alerta, le ha dado muy buenos resultados, nos mostraron los números y la estadística fría, y la verdad que son datos alentadores. Y a eso sumado a las cámaras privadas que van al centro de monitoreo, también son datos que te dicen, bueno, buscamos experiencias que se puedan replicar en la ciudad y que se puedan llevar a cabo. Vos dijiste, perdón, dijiste, primero tenemos que ver si técnicamente lo podemos hacer. Si allá se pudo hacer, ¿por qué aquí no? ¿Son incompatibles los equipos que tenemos? ¿Habría que comprar otros equipos o anexar cosas a los equipos que ya están para que pueda poder llevarse y cristalizarse lo que proponen? Mirá, nosotros ya hicimos una prueba piloto hace unos meses atrás, funcionó bien, pero también, como bien decís, hay que ver después la compatibilidad de ciertos equipos para decir, bueno, sí, estos equipos son compatibles, mi casa con sus equipos son compatibles, las cámaras de mi empresa son compatibles. Todo eso sí, obviamente, es un estudio técnico. Pero nosotros ya habíamos puesto una prueba piloto hace unos meses atrás con la empresa Marinossi, con sus cámaras privadas y algunas empresas más, pudimos visualizar en algunos puntos de la ciudad las cámaras y funcionan bien. Bien, el proyecto es realizable, pero como todo, es un área técnica donde también nosotros estamos trabajando acá con el jefe de tecnología, del departamento de tecnología, con Pichi Ferrer, que también está dando una mano enorme en lo que es la ingeniería, en lo que son los procesos. Pero la habilidad es llevarlo a cabo. Por eso, más allá de la cuestión técnica, hay un aspecto legal, normativo, para que todo sea de la mejor manera, más transparente, con la reserva de los datos como corresponde y demás. Maxi, yo reciente estaba escuchando, ¿no? Y digo, la idea es poder utilizar la cámara privada de una casa o de un comercio, de lo que fuera, pero para estar viendo las cosas en vivo o solamente las grabaciones. Digo, hay algunas cámaras que guardan las grabaciones, otras que no, que solamente podés ver lo de vivo. Porque digo, si es solamente lo en vivo, claro, por ahí es como que yo, si tengo una cámara en mi casa, es algo, más allá de que sea por seguridad, es algo un poco más íntimo cuando es de una casa, de un comercio no tanto, quizás. Claro, siempre, Marcia, hay que tener en cuenta lo que yo te decía antes. Nosotros apuntamos lo que es de la vía pública para afuera, de lo que es de la puerta para afuera, lo que es de la calle, lo que es vía pública. No vamos a mirar dentro de un comercio si la caja está pasando por la caja o no. Y la idea es monitorear, es monitorear en vivo. Por eso también nosotros hacemos hincapié en el programa Ojo en Alerta, que es una herramienta muy útil, es un programa que te ayuda en tiempo real, que ante alguna actitud sospechosa, vos ya vas a poder no solamente mirar las cámaras del centro de monitoreo más cercanas a ese evento, sino también las cámaras privadas. Y no vas a esperar a hacer análisis forense, que es cuando ocurren las cosas, para mirar después si pasa o no. Vos podés mirar en tiempo real. ¿Eso sí se hace ahora? Por ejemplo, cuando pasa algún hecho y ustedes ven alguna cámara ahí privada, ¿le piden esa información y se las dan? No. ¿No tampoco? No, nosotros no. Nosotros en el nivel municipal no tenemos esa competencia. Esa es una tarea que le corresponde al fiscal, solicitar el material físico a través de la Agencia de Investigación Criminal o la Comisaría de Jurisdición, donde se va a hacer el análisis forense como corresponde. Lo que nosotros hacemos muchas veces, visitar a la víctima, después la víctima te aporta la información, nosotros ir a la justicia con ese video y repasar lo que la víctima hizo con la justicia y nosotros tratar de acompañar. Sería también como para un trabajo de prevención, entonces, obviamente, claro. Exacto, pero por ahí pensamos, y también lo hemos hablado con la Cámara de Acción Electrónica, desde el punto de vista técnico, pueden, por ahí, solicitarnos las cámaras de tal domicilio en el caso de que esto se ejecute y nosotros poder brindar esa información y no al vecino, porque el vecino también, muchas veces, cuando vamos a los domicilios, en visitas que hacemos y demás, le dicen, vos sabés que me piden la cámara tres veces por semana y es un gorro. Eso también se puede suplantar. Podríamos hacerlo desde acá, eso es una cuestión técnica, después hay que verlo y definirlo también con el MTA, ver las cuestiones de competencia y demás. Maxi, muchas gracias por este contacto, vamos a estar atentos a cómo evoluciona esta cuestión y ojalá que sea favorable en beneficio de toda la ciudad. Totalmente, eso le doy a Marcelo, seguir atorando herramientas y como siempre digo, la seguridad es una construcción colectiva, cada uno le corresponde lo suyo. Bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande y creo que a la vista está, no es suficiente, entendemos lo que pasa hoy en día en la ciudad, pero me parece que vamos a bajar los brazos. Así que bueno, yo te agradezco el corazón en este espacio, tanto a vos como a Marcelo, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Gracias Maxi, hasta luego. Maxi Milano Postovit, Secretario de Seguridad, charlando con nosotros en la mañana de Conectados.